Lectura del Santo Evangelio de hoy, jueves 24 de diciembre de 2020 Señor, Dios de misericordia y bondad, Tú que escuchas al que te aclama y das al que te pide, hoy te pido que ayudes a sanar a todos los enfermos del mundo por causa de este virus que se está llevando a nuestros familiares y amigos. Te pido que derrames Tu santa sangre sobre cada uno de ellos para que tengan pronta sanación y una navidad en familia. Primera lectura, lectura del segundo libro de Samuel Cuando el rey David se trasladó a su palacio y el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban, dijo el rey al profeta Natán, Mira, mientras yo vivo en un palacio de cedro, el arca del Señor se ha quedado en un toldo, Natán respondió al rey, Pues lleva a cabo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero aquella noche recibió Natán este mensaje del Señor, Ve y dile a mi siervo David, Esto dice el Señor, No serás tú quien me construya una casa para habitar en ella, Yo te saqué de tu oficio de pastor, De andar tras los rebaños para que fueras el jefe de mi pueblo Israel, He estado contigo en todas tus empresas, He exterminado a todos tus enemigos, Y voy a darte un nombre tan famoso como el de los más grandes de este mundo, Además, le daré un territorio a Israel mi pueblo, Lo plantaré en terreno propio, Para que viva allí sin sobresaltos, Y no volverán a humillarlos los malvados como antes, Cuando nombre jueces que gobernarán a mi pueblo Israel, Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, Te hago pues saber que la casa la construiré yo dándote una descendencia, Cuando llegue el fin de tus días, Y vayas a descansar con tus padres, Te daré como sucesor un descendiente tuyo, Nacido de tus entrañas, Y afianzaré su reinado, Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo, Tu dinastía y tu reinado durarán por siempre en mi presencia, Tu trono se mantendrá firme permanentemente, Palabra de Dios Salmo responsorial Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Cantaré eternamente la misericordia del Señor Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, Pues dijiste, Cimentado está por siempre mi amor, Asentada más que el cielo mi lealtad Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Sellé una alianza con mi elegido, Jurando a David, mi siervo, Te fundaré un linaje perpetuo, Edificaré tu trono por todas las edades, Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Él me invocará, Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora, Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable, Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Zacarías, el padre de Juan el Bautista, Lleno del Espíritu Santo, Profetizó diciendo Bendito sea el Señor, Dios de Israel, Porque ha visitado y redimido a su pueblo, Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, Es la salvación que nos libera de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian, Ha prolongado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, Recordando su santa alianza y el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, Para concedernos que, libres de temor y arrancados de la mano de los enemigos, Les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días, Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Nos visitará el Sol que nace de lo alto, Para iluminar a los que vienen en tinieblas y en sombra de muerte, Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz, Palabra del Señor Apreciados amigos de esta comunidad, Oraciones Camino al Cielo, Gracias por estar presentes en el Santo Evangelio de hoy, Si aún no te has suscrito a este canal, Te invitamos a hacerlo y a compartir este video, A tus familiares y amigos, Para que la Palabra de Dios llegue a todos los hogares, Llega Navidad, fecha de reconciliación con nuestros familiares y amigos, Tiempo de perdón y de esperanza, Linda fecha para reflexionar sobre nuestra vida, Mirar nuestro futuro, nuestro pasado, Corregir nuestros errores y dar gracias a Dios por las grandes cosas que tenemos, Como nuestra familia, la salud, nuestro hogar, Hoy hay muchas más familias que tienen sus seres queridos enfermos o lamentando su triste partida, Para ellos un mensaje de esperanza y de fe, Dios siempre está presente en nuestra vida, Otras personas hemos perdido algún ser querido por diferentes motivos, Ya no están con nosotros, Están en nuevos rumos, Para ellos un mensaje de amor, cariño y de feliz Navidad, El Salmo de la Palabra que hoy nos regala dice, Cantaré eternamente las misericordias del Señor, Y así hace Zacarías, Bendice al Señor, Porque ha visitado a su pueblo, En los patriarcas, en los profetas, en los sabios, En las mujeres y en los hombres de las distintas generaciones, Con sus virtudes y sus pecados, Y al visitarles les ha redimido, Dándole una fuerza de salvación, Al ser un pueblo que ha de mediar sobre su salvación para otros, Viviendo en alianza con el Creador, Y devolviéndole en gratitud lo que Él les dio gratuitamente, Y cuando llegó el momento, Culminante de la historia, Hay alguien que prepara la venida del Señor, Preparando sus caminos, Porque se acerca la luz que guiará nuestros pasos, Por la justicia y la paz, Es bueno que tal cántico termine en esperanza, Como el cántico de Zacarías, Nos visitará el sol que nace de lo alto, Dios sigue siendo contemporáneo a cada generación, Y cada generación sigue siendo llamado a preparar sus caminos, A los creyentes nos toca vivir esa alianza, Y despejar los obstáculos que otros la puedan vivir, Hoy, víspera de Navidad, Tras la preparación de las cuatro semanas de Adviento, Este himno nos llena particularmente de alegría, Preguntando ya la celebración del nacimiento del Señor, Que está próxima esta noche, Vale la pena que aprendamos de Zacarías a entonar cantos de alevanza a Dios, Porque continuamente estamos recibiendo sus dones, Y a vivir nuestros días, nuestros años, En su presencia, Llenos de confianza y de fidelidad también por nuestra parte, Esta noche, como un haz de luz clarísima, Resuena el anuncio del apóstol, Ha aparecido la gracia de Dios, Que trae la salvación para todos los hombres, Una gracia que ha aparecido en el mundo es Jesús, Nacido de María Virgen, Dios y hombre verdadero, Ha venido a nuestra historia, Ha compartido nuestro camino, Ha venido para librarnos de las tinieblas y darnos la luz, En él han aparecido la gracia, La misericordia, La ternura del Padre, Jesús es amor hecho en carne, Querido Padre Dios, Bendícenos en este día tan especial, En que esperamos el nacimiento de tu Hijo, Ayúdanos a preparar nuestro corazón, Para recibir al niño Jesús con amor, Con alegría y con esperanza, Amén, Padre nuestro, Que estás en los cielos, Te doy gracias hoy día, Como todos los días, Por permitirme ver un nuevo amanecer, Por darme salud, Fuerzas y esperanzas para levantarme, Y enfrentar al mundo, Te doy gracias, Gracias por el desayuno con que me alimento, Te doy gracias, Por los seres queridos que tengo, Por despertarme, Y tener una cama y un techo, Gracias por todos estos regalos que me has otorgado, Y bendíceme para que nunca me falte nada, Estoy, Padre, Eternamente agradecido, Porque cada día, Representa una nueva oportunidad, Que tú me das, Y espero tu guía, Para aprovecharlo y servirte, Amén.